Hola reinas, amigas, estoy aquí desde Lake Yacou, Texas, haciendo belly dance, aquí en esta casa, como ven ustedes, estrenando ahí, y voy a hacer ahorita una clase de una duración como de unos 20-30 minutos, para hacer un poquito de cardio, después cuando termine de hacer esto, que haciendo belly dance, sigo con lo que ahorita estoy, con la novedad del cross training, ejercicios de fuerza, van a ser como 20 minutos, ok, so 30 minutos de belly dance y 20 minutos de cross training, ok, so aquí vamos, listas. Acuérdense de la postura, eh, rodar contra E, me interesa, vamos a hacerlo despacito, right, left, right, left. E, me interesa, vamos a hacerlo despacito, right, left. Continuar 못ando la臉 con musica, sin laour haciendo cansy. Seguiramente faster, dobla, hacer numerator con su cuerpo, aberro. ¿No? Que te yo, que estás meisten. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!